Bueno, voy a hablar hipotéticamente. ¡Vaya! So, si uno entra con una visa de turista y dentro de los primeros 30 días esa persona hace algo contra la visa de turista, por ejemplo, trabaja, se matricula, está matriculado en la escuela, si hace algo aparte de ser turista, esa persona los van a cargar con fraude si intenta cambiar su estatus. Es algo que puede pasar. Por cambios hechos bajo Trump, en una época nosotros decíamos que ellos podían ganar un caso de fraude generalmente solo si ocurrieron los cambios en esos primeros 30 días, pero Trump hizo un cambio que amplificó que a los 90 días si uno entra como turista y empieza a hacer algo como trabajar o si se casa con un ciudadano, les pueden poner cargo de fraude. Ahora, si ese turista entró a los Estados Unidos y después de 90 días se casa con un ciudadano, si es un matrimonio verdadero, auténtico, no para papeles, quizás uno podría hacer el ajuste de estatus y solicitar la residencia. Yo diría que cuando uno entra con visa turista y quiere saber si hay algo que puede hacer, lo mejor que puede hacer es tener una consulta con un abogado de inmigración para ver si uno califica para algo. Ahí lo dejo.